Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hiper Wally, nos detenemos en la sección de muebles para ofrecerles distintas opciones en madera de eucaliptus con detalles de pátina blanca que le otorgan un efecto bien vintage. Opciones que pasan por islas desayunadoras con banquetas altas de respaldos bajos tapizados en géneros impermeables. Porcelana blanca de línea gastronómica es la sugerencia a la hora de elegir la vajilla. Ideal para un quincho es esta mesa de 2.50 por 1 metro con patas plegables a la que se suman los bancos cabeceros simples y dobles. Las alternativas de cerámica artística esmaltada se adosan a la decoración. Si hablamos de ambientes de dimensiones reducidas, nada mejor que estas opciones plegables de mesa cuadrada y sillas que pueden llevarse en juego o de manera individual. En imagen es un juego de living que seduce con solo observarlo. Es señorial desde sus respaldos curvos, amplios con barrotes y varillas envolventes y también por la originalidad de su tapizado en composé. El sillón grande es de dos cuerpos al que se suman los individuales de buenas dimensiones. En primer plano un sillón camastro de tres cuerpos muy cómodo al que acompañan almohadones tapizados con géneros importados impermeables en estampas muy frescas y de interesante efecto visual. En la vista final se exhibe un juego de comedor de grandes dimensiones. La mesa es de 1.90 por 90. Es de madera maciza con patas cónicas, en tanto las sillas ofrecen respaldo de varillas cortas y un interesante tapizado. La deco de cerámica artística ostenta variedad de matices celestes. Hasta la próxima semana.